Se cuenta que en un pueblo, un grupo de personas se divertía con el tonto del pueblo. Un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños recados a cambio de una simple moneda. Y diariamente, diariamente algunos hombres llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían, le ofrecían escoger entre dos monedas. Una de tamaño grande, pero de poco valor. Y otra de menor tamaño, pero de mucho más valor. Y él, él siempre escogía la más grande. Y menos valiosa. Lo que era motivo de risas para todos. Se reían a carcajadas de él. Y un día, un día alguien, alguien que estaba observando al grupo divertirse con el hombre inocente, le llamó, le llamó aparte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos. Y él, él respondió, sí, lo sé, no soy tan tonto. La moneda grande vale cinco veces menos. Pero, pero el día, el día en que yo escoja la otra moneda, el juego termina y no voy a conseguir más moneditas. Mis amigos, la enseñanza, la enseñanza que nos deja esta historia es que, es que quien, quien parece tonto, no siempre lo es. Lo segundo, una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. Pero lo más interesante, lo más interesante es que podemos estar bien, aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre, sobre nosotros. Por lo tanto, lo que importa no es, no es lo que los demás piensen de nosotros, sino lo que uno, lo que uno piensa de sí mismo. El verdadero hombre inteligente es el que, es el que aparenta ser tonto delante, delante de un tonto, que aparenta ser inteligente. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser inteligente. Gracias.